... Segovia recobra la normalidad tras la gran nevada caída desde la madrugada del 5 al 6 de enero. Unas precipitaciones que cayeron con intensidad el Día de Reyes y que colapsaron la AP6 durante varias horas... ...con más de 4.000 personas atrapadas en la noche del sábado. Tuvo que intervenir hasta la Unidad Militar de Emergencias para rescatar a los allí presentes... ...y algunos fueron alojados en colegios y pabellones en Villacastín y San Rafael. En la capital tras la nevada se trata de volver a la normalidad, aunque el servicio de taxis está colapsado... ...y los autobuses sí trabajan con precaución. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La nieve ha marcado la agenda informativa en las últimas horas, aunque por suerte no ha habido que lamentar... ...incidentes de gran magnitud. En las carreteras de la provincia se puede circular al menos en un carril. Las quitas nieves han trabajado a destajo con el objetivo de que ningún municipio quede incomunicado por la nevada. El hielo es ahora la principal amenaza. Las temperaturas han caído hasta los 14 grados negativos en Fresno de Cantes, Pino... ...y del 5 bajo cero en la capital. Se pide precaución a conductores y también a los peatones. Y la nieve también ha condicionado el desarrollo de los partidos de nuestros equipos este fin de semana. La gimnástica segoviana se vio obligada a suspender su partido ante el Atlético de Madrid B. Así sigue la albuera este lunes. Los tres equipos de preferente tampoco han podido disputar sus partidos. Y en sí jugó, aunque se vio afectado por la nieve, en su regreso a Segovia es Naturpélez, que cayó por 9-2 ante Jaén. Una mala segunda parte condicionó al equipo de Diego Gazi Martín. Llegó al descanso 3-2, a pesar de tener muchísimas bajas. Comenzamos hablando de cómo se ha desarrollado este temporal de nieve en nuestra provincia. Y es que los mayores problemas se centraron en la AP6, con más de 4.000 personas atrapadas a causa del temporal durante más de 13 horas y con la autopista cerrada. El domingo estuvo abierta durante horas, pero se cerró ante el incremento de las precipitaciones desde anoche. A eso de las 10 está abierta el tráfico, al igual que la AP61 por Villa Casting. Era el Día de Reyes por la tarde y comenzaban los primeros tapones en la AP6, con hileras interminables de coches. Casi 4.000 vehículos quedaban atrapados en Segovia. Muchos pasaban la noche en carretera sin comida, tampoco gasolina y con niños a bordo. Vamos a direccionar el aeropuerto a llevar a una hermana que sale a las 3 de la tarde y mira. Me he encontrado atrapado en la nieve, tengo que ir a trabajar a Alicante, me dijo Alicante. He atrapado a las 11 de la noche. En las redes sociales colgaban sus vídeos de desesperación. Por la noche en la unidad militar de emergencias comenzaba a trabajar en la zona con más de 250 efectivos, algo que harían durante toda la madrugada. Críticas aparte, conductores pedían reflexión a los responsables, el gobierno o la concesionaria de la autopista. A nosotros con un camión, pues no, no procede tampoco. A los turismos, si le damos la opción de ir a Arevalo... Retenidos entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana que llegamos a este sitio, y circulando en pésimas condiciones detrás de un quitanieves. La DGT abría el tráfico en el mediodía de ayer domingo a la carretera, aunque por la noche volvía a cerrarla. Minutos antes de la TIE se restablecía con el control de la Guardia Civil, tras 24 horas horribles para muchas familias, en una operación retorno con millones de desplazamientos por las carreteras del país. En el temporal que ha azotado sobre todas las provincias de Segovia y Ávila, y con miles de personas atrapadas en el caos circulatorio, Protección Civil abrió varios albergues en lugares cercanos, como Villa Castino, Navas de San Antonio. En San Rafael habilitaban el colegio de la localidad para que más de 100 viajeros pudieran pasar la noche a cubierto. En situaciones de complicación se ha vuelto a demostrar la solidaridad de la gente. La noche ha sido larga, aunque ellos casi se sienten afortunados. Hemos podido volver porque ha habido gente que se ha quedado toda la noche en la carretera. Son algunas de las 100 personas que pernoctaron en este colegio de San Rafael, improvisado albergue para varios de los atrapados en la ratonera de la AP6. La experiencia no ha sido un plato de gusto. Llamé quizás 15 veces al 112, porque ya estábamos con un ataque de ansiedad, porque es que veíamos que los coches se nos atravesaban, una grúa que casi que nos da, o sea, horrible. De hecho, no todos pasaron la noche aquí. Hubo quien llegó ya de mañana. Como a 20 kilómetros después de pasar el túnel de Guadarrama, nos quedamos atrapados a las 7 y media de la tarde. Y nada, pues esta mañana a las 8 ya ha venido la UME, nos ha ayudado a sacar el coche porque estaba todo lleno de nieve, vamos. En estas instalaciones les han ofrecido descanso, calor, alimentos e incluso atención médica. Y esto, la verdad, 10. Estupendo, muy bien. La alcaldesa maravillosa y toda la gente, o sea, Protección Civil y todo, se han portado de maravilla con nosotros. Bueno, quiero que vengas un día que no nieve, ¿vale? San Rafael ha sido una de las localidades en las que Protección Civil ha habilitado albergues para los viajeros. También lo han hecho en Villacastín, Arevalo, Ávila y Navas de San Antonio. Hasta ahora, cuando son las 2 y 5 de la tarde, todas las carreteras de la provincia están abiertas al tráfico, como mínimo, por un carril. Las máquinas quitanieves trabajan para despejar la nieve, pero sobre todo para evitar la formación de placas de hielo, principal enemigo en la jornada de hoy en nuestras carreteras. La situación actual no es mala, pero tampoco es buena lo que como quisiéramos. Después de dos días, con la cantidad de nieve que ha caído y la helada de esta noche, se ha vuelto, ayer la teníamos casi controlada y esta mañana se ha puesto a poner un poco peor. Es la situación actual que atraviesan las carreteras de nuestra provincia. Ninguna se encuentra cerrada, aunque por algunos tramos la circulación está complicada. Durante todo el día, 6 máquinas quitanieves como esta recorren las carreteras segovianas para limpiarlas y echar sal. Unos trabajos que duran hasta primera hora de la noche, ya que una vez que se esconde el sol, la poca visibilidad dificulta el trabajo de estas máquinas. No lo hacemos por la noche, por la cantidad de nieve que ha caído. Hay zonas que no se ven las cunetas, no se ven absolutamente nada, y los camiones por la noche no saben ni por dónde van. Pero advierten que sí que hay una máquina de guardia toda la noche para cualquier tipo de urgencia que surja. Otra problemática de la que se quejan los vecinos de varios municipios es la falta de sal. La mayor parte de los ayuntamientos están llamando ahora que quieren ir a por ello. Tenemos sal, no hay ningún problema, pero si esto hubiéramos tenido hace ya antes, cuando empezó a nevar, pues muchos ayuntamientos tendrían las calles limpias. Una sal que será imprescindible para hacer frente al principal enemigo ahora mismo en nuestras carreteras, las placas de hielo. Unas placas creadas por las bajas temperaturas que se han vivido esta madrugada. En Fresno de Cantespino, por ejemplo, se han llegado a los 14,1 grados negativos, la segunda temperatura mínima más baja de todo el país. La nieve ha provocado que varios pueblos de la provincia estuvieran sin suministro de luz durante horas en la jornada del domingo. Fue el caso de Ayón, en el nordeste, que podía recuperarla en el día de hoy, y también de otros pueblos como Codornit, Moraleja de Coca o Aldea Nueva, que por suerte ya han podido recuperarla. La Junta ha bajado a nivel 1 el Plan Territorial de Protección Civil en Segovia. El delegado territorial de la Junta, Javier López Escobar, ha declarado a las 10 de la mañana este nivel 1. Recuerden que Segovia estuvo en alerta y en nivel 2 por el episodio de nevadas desde el sábado 6 de enero. Soy consciente de esas críticas, porque algunas he leído, aunque esa noche tuvimos poca ocasión de atender a redes sociales, pero efectivamente llegamos hasta ellos cuando pudimos llegar y estuvimos preocupados por ellos desde el primer momento. Yo no voy a juzgar otros dispositivos u otros modos de funcionar, pero es verdad y entiendo perfectamente que la gente se queje de falta de información porque nosotros no podemos llegar directamente hasta ellos, pero probablemente hay otros medios para informar a esa gente a la entrada de la autopista. Siempre hay mucho de lo que aprender y siempre hay cosas que se pueden hacer mejor por parte de todos, sin duda. Pero entramos a ese diálogo absurdo, por ejemplo, de decir que la gente no debería haber salido, que tal no debería hacer. Segovia intenta recuperar la normalidad tras la intensa nevada de estos días. Estas calles cubiertas de hielo que empiezan a ser transitables, eso sí, con mucha precaución. Como les hemos contado, el Plan Territorial de Protección Civil ha bajado ya a nivel 1, aunque se esperan nevadas a partir de mañana. Segovia amanece cubierta de hielo tras una de las nevadas más intensas de los últimos años. Hasta el momento se han esparcido más de 180 toneladas de sal, pero al parecer no las suficientes para evitar resbalones. He estado en la plaza y la calle real está muy bien, la plaza está muy mal, pero la calle real todavía y ahora este cachito de Fernández de la Edad también está muy mal, muy mal. Fenomenal para el campo y para el agua, pero por lo demás muy incómodo y muy peligroso. He venido a médicos y he tenido que venir más tarde. En autobuses que llevan de llegado, pero como había poca gente de que han fallado muchos, pues ha llegado a tiempo. En Zamarramala no hemos podido salir. Con hielo puramente, todo el suelo, o sea, a ver si se ponen un poco al loro. Un temporal que ha coincidido con la vuelta al trabajo y a los colegios, que hoy han contado con menos alumnos y personal. Han faltado bastantes alumnos, algunos profesores que no han podido asistir tampoco por el tema de la climatología. Los autobuses y trenes hacia Madrid están restablecidos, aunque el servicio de aparcamiento hora continuará suspendido durante todo el día. Una situación que ha mejorado notablemente, pero el fin de semana ha sido muy complejo para esta ciudad. Las principales vías quedaban cubiertas por la nieve y el ayuntamiento iniciaba el operativo en la medianoche del sábado. Los riesgos se centraban en el desprendimiento de ramas y en asegurar también las luces navideñas. Hacía al menos dos décadas que Segovia no vivía una nevada de esta magnitud. La ciudad se acostó el sábado colapsada y la situación no mejoraba demasiado en la mañana del domingo. Las principales vías se encontraban transitables, pero la mayoría de las calles estaban bloqueadas con un manto de nieve que superaba los 30 centímetros. Empezamos el operativo a las 7 de la mañana del Día de Reyes, es decir, en cuanto se pudo echar sal se empezó, en cuanto se ha visto la necesidad se han sacado las máquinas quitanieves. Hemos tenido ocho máquinas quitanieves funcionando. El trabajo no se detenía en toda la noche y los riesgos se centraban principalmente en los árboles donde se desprendían numerosas ramas debido al peso de la nieve con el paseo de Santo Domingo de Guzmán cortado durante horas. Los servicios municipales también tenían que asegurar las luces de Navidad que habían cedido. Algunos vecinos y visitantes lamentaban la falta de previsión. Y cuando estábamos pasando Segovia ya nos avisaron que estaba cortada, con lo cual una falta de previsión típica del país en el que estamos habitando. Yo creo que las calles ya estaban bastante mejor. Esta mañana estaba complicado y ahora que he venido yo aquí a Segovia está bastante mejor. Que llevo yo desde las 3 de la tarde y nos han dicho que no pueden subir los autobuses. ¿A dónde? A la gaja y a Basay. El protocolo contra la nieve continúa activado. Los vehículos quitanieves, los servicios de limpieza policial local y bomberos continúan trabajando en la limpieza de las calles. Uno de los lugares que más preocupan es el acceso al Hospital General. Allí está nuestra compañera Carlota Muro. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Pues son precisamente estas zonas de acceso al Hospital General. También el recorrido de los principales autobuses y las calles de la ciudad, las que se están priorizando para ser limpiadas por el servicio de limpieza. De hecho, el Ayuntamiento de Segovia ha dicho que la gente puede llamar a la policía local al 921 43 12 12 para que le faciliten el acceso hasta aquí, hasta el Hospital General de Segovia. Hablamos de un dispositivo del Ayuntamiento que ha recibido críticas por falta de previsión, aunque la alcaldesa defiende que han llegado hasta donde han podido con más de 200 toneladas de sal y trabajando día y noche. Una situación excepcional que ha contado con un dispositivo poco habitual. Atendiendo la prioridad que marca nuestro plan de nevadas, que es las vías principales, las infraestructuras de comunicación, el acceso al Hospital General. Esta es la prioridad. Imposible atender lo que nos hubiera gustado, que es también las vías secundarias, y llegar hasta el portal de cada vecino. Eso es imposible con el temporal que hemos tenido. Yo creo que el Ayuntamiento tendría que haber hecho algo más por el tema de ponerlas más transitables, porque desde José Zorrilla, que bajo andando, no he visto ninguna brigada del Ayuntamiento. Si hubiesen hecho un poco más de sal al principio, antes de que bajase, de que nevase, se hubiese arreglado un poco la situación. Sí que se podía haber previsto que esto podía pasar. Un carácter excepcional de la nevada de este fin de semana, especialmente desde las últimas horas, sobre todo en la tarde del sábado y la madrugada del domingo, que se ha convertido en el principal argumento de defensa desde las instancias oficiales ante la aluvión de crítica por sus graves consecuencias. Que unos 3.000 vehículos quedaran atrapados en la P6 durante horas fue también por la falta de atención y precaución de los usuarios de la autopista, como esgrimió el director general de tráfico en la primera aparición de una autoridad pública tras casi 20 horas de caos. Pero también es un insano ejercicio de autocomplecencia hacia el trabajo de prevención de su departamento, culpando solo a los conductores y a la concesionaria de autopista, ahora mismo en lógica investigación por la responsabilidad que pueda tener si no cerró la vía a tiempo ante la intensa nevada. Tampoco sería correcto eximir por completo de responsabilidad a los conductores. Son demasiados los vehículos que circulan sin cadenas. Una irresponsabilidad que a la postre, sobrevenido el problema, multiplica el caos y prolonga el tiempo de espera para que la Guardia Civil y el Ejército, como fue el caso de la P6, puedan despejar las calzadas. Algo similar ha ocurrido con la limpieza de las calles de la capital segoviana. Pese al incesante trabajo de los efectivos disponibles, hemos hecho lo que hemos podido, decía incluso ayer la alcaldesa Clara Luquero, hoy la gran mayoría siguen impracticables, aceras y calzadas. Más de lo mismo se puede decir de las carreteras de la provincia, que dependen de la Diputación. Defender que las máquinas quitanieves no trabajasen en la madrugada del domingo por razones de seguridad es cuanto menos cuestionable. Ante una situación como esta, lo más relevante es la coordinación de los efectivos que deben intervenir y tomar las decisiones en el menor tiempo posible. Algo, esto último, que está ahora en entredicho. De todo ello deberá salir el aprendizaje necesario para evitar problemas similares en el futuro, aunque los antecedentes no inviten al optimismo. La nieve, eso sí, además de ofrecer estampas poco habituales en los últimos tiempos, ha dejado la posibilidad a los segovianos de disfrutar del esquís y moverse de la capital. Una imagen curiosa que algunos de los presentes recordaban que no se producía desde hace más de dos décadas. Ante la imposibilidad de desplazarse a estaciones de nieve como la de La Pinilla, los segovianos improvisaron en la ciudad una pista de esquí para disfrutar de su deporte favorito. La verdad es que es un gustazo hacer deporte y con el acueducto al lado. Hay que aprovechar a esquiar por Segovia. Bajar por el acueducto es una cosa que en 20 años se ha podido hacer, así que vamos a aprovechar y a darle otro poquito antes de que nos lo quiten. Una jornada invernal en la que esta calle de Teodosio el Grande no tenía nada que envidiar a las pistas de una estación, ya que contaba con un espesor superior a los 25 centímetros, ideal para disfrutar del esquí. Una oportunidad también para las tiendas de deportes que abrían el domingo, coincidiendo con el inicio de las rebajas y que pudieron vender todo el stock. Botas de nieve, 37, 38, 39, 40, 41, ya no queda nada. Tirineos se agotaron hace media hora, ollas también hace media hora, quedan solamente palas y quedan tres. En toda la provincia pudo disfrutarse de esta nieve, principalmente los más pequeños que pasaron el domingo a bolazo limpio. También les contamos que para mañana martes vuelven las precipitaciones a la provincia en forma de lluvia, pero a partir de media tarde podrían transformarse de nuevo en nieve. Una bajada considerable de los termómetros que podrían dejar sensaciones térmicas de menos 10 grados en algunas localidades. Especial precaución con las fuertes heladas. Hace frío y no llueve. Puedes hacer la danza de la lluvia o pasarte a NaturPellet, el combustible ecológico. Arrancamos la semana con la provincia completamente cubierta de nieve y las previsiones para esta semana no indica que vayamos a cambiar de tónica. Para la jornada de mañana martes vuelven los cielos nubosos con tendencia a cubrirse según vaya pasando las horas. A partir de media tarde volverán las precipitaciones en forma de lluvia, pero podrían ser nieve a partir de los 900 metros. Especial precaución con las heladas localmente fuertes. En la zona nordeste de la provincia se registrarán las mínimas más bajas. Pradena podría registrar temperaturas de menos 8 grados. Las máximas no superarán en ningún caso los 4 grados que registrará Aillon. En la zona norte Cuellar alcanzará los 5 grados negativos, pero los expertos aseguran que la sensación térmica podría superar los menos 10. En la capital el frío también será el gran protagonista. En las horas puntas del día apenas se superarán los 5 grados. Por la noche desplome de los termómetros hasta los 5 negativos. Para la jornada de mañana las precipitaciones coparán prácticamente toda la provincia. Se vuelve a activar la alerta amarilla por temperaturas mínimas y por nieve. De cara a mitad de semana el miércoles vuelven las precipitaciones en forma de nieve con temperaturas en ligero ascenso que no bajarán de la barrera de los 0 grados. El jueves seguirá presente la nieve y volverán a caer los termómetros. Mirando ya el viernes desplome de los mercurios con mínimas que volverán a rozar los 5 grados negativos. Pero parece, eso sí, que los cielos nos darán una tregua y podría parecer el sol. Comenzamos los deportes anunciándoles que esta misma tarde la gimnástica segoviana va a presentar a uno de los refuerzos. Será a partir de las 6 menos cuarto en uno de sus patrocinadores en el restaurante Casares. Se lo contaremos esta noche en los servicios informativos a partir de las 9 y también en la jornada. El temporal de nieve ha afectado a los equipos segovianos de fútbol porque la federación suspendía el partido de segunda B que debía disputarse en la albuera entre la gimnástica segoviana y el Atlético de Madrid B. Están viendo imágenes de la albuera de esta misma mañana y es que también el club gimnástico ha asegurado que va a devolver el dinero de las entradas a todos los aficionados que lo deseen porque era un partido de mediodía de ayuda al club. También se suspendieron los partidos del Club Deportivo La Granja Unami y el Espinar San Rafael en regional preferente. En el caso del equipo del Real Sitio ya son dos los partidos que tiene aplazados y que deberá poner fecha en las próximas semanas. Por su parte, Natur Pélez Segovia no ha podido comenzar el año con buen pie. El equipo segoviano caía por 9-2 en la cancha de Jaén-Paraíso interior. Mantuvo el tipo en la primera parte, pero la falta de rotaciones fue determinante en el tramo final del partido. Natur Pélez Segovia volvía a caer en una de las canchas más complicadas de la liga. Jaén-Paraíso interior volvió a exhibir su potencial ante un rival mermado por las lesiones de Carlos Muñoz y Alex Fuentes y la marcha de Borja Blanco. El brasileño Gabán no pudo debutar al no tener el transfer. En apenas seis minutos, Jaén ya había puesto tierra de por medio con un contundente 3-0. En el minuto tres, Enbollís marcaba el primer en una falta desde la frontal. En la siguiente acción, Chino con un fuerte disparo desde la derecha situaba el 2-0. Y en el seis, Vinjova hizo el tercero con un lanzamiento ajustado. Los intentos de Natur Pélez por acercarse en el marcador tuvieron su recompensa en el tramo final de la primera parte. Javi Alonso, con un tiro raso y duro, marcaba el 3-1. Y acto seguido fue más listo que el defensor de Jaén para hacer el 3-2 al descanso. En el segundo periodo se acentuó el dominio local. Alan Brandi marcó el 4-2 en un balón que se le escapó a Zidão. Y en el 26, Chino lograba un golazo con un potentísimo disparo. Los fallos defensivos y el portero jugador acabaron por sentenciar un partido que ya no tuvo historia después del 6-2 de Jason. Tras un largo viaje desde Jaén, ahora toca pensar en el Barcelona este próximo viernes en el pabellón Pedro Delgado. Hasta aquí la información deportiva. Y el cierre de este informativo lo va a protagonizar las imágenes que todos los espectadores nos habéis enviado en las últimas horas. Ya les adelantamos que a las 10 y media emitiremos un programa especial sobre los efectos del temporal de nieve en nuestra provincia. Están viendo instantáneas que no se vivían desde hace tiempo en nuestros pueblos y en nuestra ciudad. Con esta recopilación nos despedimos. Ya saben que volvemos a las 9 de la noche con más información. Que pasen una feliz tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.